El SDF ha estado recogiendo piezas de un desguace en el exterior de Plutón Tienen un destructor en la zona junto con un pequeño escuadrón de Skelters Si nos desplegamos ahora podremos atacar las naves y apropiarnos de esas piezas A los barracones, todos los hombres a los alojamientos para reunión, instrucción e inspección Esto podría solucionar en parte nuestra falta de chatarra Básicamente se reduce a esto No podemos dejar que el SDF retenga nuestros recursos Y no creo que se pongan a compartirlos ahora Recibido Capital, los Skelters del SDF ya han establecido un perímetro Espere contacto en cuanto entremos Recibido, ¿hay información sobre el desguace? Muchos escombros, poco espacio para maniobras aéreas Suena divertido Skelters, la torre recomienda precaución al maniobras entre los Skelters 1-1 recibido Buenas tardes Destructor del SDF a las 12, tenemos visual Que la Retribution se mantenga a la espera, los Skelters se ocuparán del resto Recibido, buena caza Los Skelters son prioritarios Diezmamos el rebaño y vamos a por el Destructor Entendido 1-2, fuego a discreción Se escabulle Tenemos que eliminar más Skelters Tenemos que eliminar más Skelters Tenemos que eliminar más Skelters Cada vez hay menos Skelters Seguid atacándolos Es un placer Es un placer Es un placer Es un placer Disparar más Skelters ¡Impacto realizado! ¡Dale el destructor, Raider! ¡Atención! Se aproximan varios E-Jacks ¡Recibido! ¡Hora de entrar en acción, Sight! ¡Recibido! ¡Fuego a distracción! ¡Atención! ¡Impárate, doctor! ¡Van vencadas! ¡Van vencadas! Bien, blanco eliminado Destructor del SDF derribado Buen trabajo, espadrón Señor, le aviso de que hay más cazas en la zona ¡Recibido! Fiver, cúbreme ¡Por supuesto! ¡Van vencadas! ¡Aquí! ¡Van vencadas! ¡Atención! ¡Resultado óptimo! ¡Blanco destruido! ¡Gator, qué dice el Rolak! ¡El sector está casi despejado! ¡Atención! ¡Hay un as en la zona de combate! ¡Acaba con él, Raider! ¡Abriendo fuego! ¡Se escabulle! ¡Impacto! ¡Un as! ¡Genial, Raider! ¡Buena puntería, señor! ¡La zona está despejada! ¡Todas las naves del SDF han sido eliminadas! ¡Así se dispara a Scar! ¡Avisad al Stratcom y traed a un equipo de búsqueda! ¡Bien hecho, Reyes! ¡La UNSA necesita todo esto! ¡Vamos a conectarnos, Scar! ¡Bien de 30 milímetros! ¡Regresamos a la red, Raider! Red, se acerca el escuadrón ¡Recibido! ¡Todo tuyo, Torre! ¡Bien! ¡Permis! ¡Esperando a coble control! ¡Alerones! ¡Tren fuera! ¡Listo para contacto! Has hecho un buen trabajo ahí fuera, Reyes Tú también, Salt Será un honor corrar en patrulla aérea de combate con usted algún día, señor Zarcoz. ¡Alerones! 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 Esto va a estar muy bien Espero que el SDF no esté liado ¡No lo pierda con ellos! ¡Ah, sí! ¡Silencio! Ya empiezado, hayan recuperado el control del puerto de enlace El complejo portuario lunar es la principal terminal de pasajeros y de carga comercial de la Tierra Una operación conjunta entre las fuerzas defensivas de la guardia fronteriza del puerto de enlace y grupos de operaciones especiales Asegúrate de rellenar una orden de trabajo Otro trabajo de primera Hay operaciones disponibles en la pantalla ¡Alerones! 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 Gracias por ver el video.